Así es amigos, como ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta, el día de hoy tenemos la colaboración de Free Fire por Claro con Hoy es Noche de Free Fire Sí amigos, déjenme decirles que el día de hoy justamente pues muchos de ustedes me acaban de mandar algunas capturas, de hecho también me acaban de decir si esto era cierto o no Y déjenme decirles que justamente revisando los anuncios, sí tenemos la colaboración de Free Fire por Claro En ese momento yo dije no, brother, ahí muere Así que el día de hoy amigos vamos a ver cómo sería la colaboración, de hecho pues justamente muchos de ustedes me dijeron que al parecer van a estar dando regalitos por Navidad Sí, sí Así que pues obviamente vamos a ver qué regalitos serían y por supuesto también vamos a ver si la barba del viejo va a llegar para Navidad, obviamente con este evento de Claro, así que pues vamos a ver qué tal sería, ¿no? Bueno, como pueden ver amigos, primeramente tenemos aquí el anuncio de Free Fire por Claro, de hecho pues aquí ya lo tenemos disponible Nos dice pues hoy es noche de Free Fire con aquí pues obviamente salen todos los personajes Anota eso, anota eso Aquí pues aquí nos dice juega Free Fire sin gastar tus gigas que recargas desde 7 soles y todo eso Bueno, básicamente pues es una promoción por el momento sobre que tienes que recargar para poder obtener pues algunos gigas para poder pues yo qué sé, de repente jugar ahí Free Fire todos los días Obviamente pues acá no dice nada de regalos, no hay evento, no hay nada de eso, solamente nos dice que pues sería como que una promoción con gigabyte de internet para jugar Free Fire y nada más, ¿no? Pues sí, güey, no mames A ver, déjenme decirles amigos que justamente muy aparte de esta colaboración también tenemos activa otra colaboración que sería la de Pringles Donde supuestamente pues ya creo que todo el mundo sabe que Pringles está colaborando con Free Fire, está regalando pues algunos iPhone, también está regalando Ticket, también está regalando pues Silla Gamer, todo eso, ¿no? Creo que ya todo el mundo sabe ¡Movegas! A ver, obviamente pues esta colaboración si no la había visto para nada, de hecho muchos de ustedes me han dicho pues que es una colaboración muy pero muy raro Pero como ya les había enseñado amigos, en la región de Brasil también había llegado la colaboración de Claro, pero obviamente pues solamente con gigas, ¿no? Ni siquiera pues no había evento, no había regalos, solamente era una colaboración pues simplemente que te recargabas ahí saldo y pues obviamente te iban a dar gigas para que no gastes tu internet Y con eso pues obviamente juegues Free Fire sin gastar nada de tus datos, ¿no? Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames Pero déjeme decirles amigos que justamente pues acabo de ver una filtración que sería para el evento de Diciembre Donde supuestamente pues se dice que el evento de Claro estaría llegando con algunas cajitas gratis y obviamente con la barba del viejo ¿Oh? Sí amigos, al parecer pues sería como una tienda de intercambio donde consigues pues los tokens de Claro También al parecer pues creo que si cambias de plan o bueno algo así creo que estuve viendo Al parecer pues sería un evento exclusivo solamente para el mes de Diciembre donde estaría disponible por Navidad y nada más Es un evento muy pero muy raro pero déjeme decirles que es un evento muy bueno Porque obviamente pues aparte de la barba del viejo también te estarían dando una playera Wi-Fi Cosa que no está nada mal, así que pues Obviamente vamos a ver el evento para ver qué tal es No, si obviamente pues vale la pena o no Esta información vale millones A ver aquí ya tenemos disponible el evento amigos Como les digo sería un evento adelantado Pues obviamente es un evento pues que sería como un evento filtrado Es un evento que todavía no se sabe muchísimo Aquí pues obviamente aquí nos dice hoy es noche de Free Fire Sería el evento pues obviamente de Claro De hecho pues serían como que token de Claro y nada más Donde supuestamente pues consigues la barba del viejo A ver obviamente pues creo que si Claro hace esto Y si es un evento filtrado verdadero pues obviamente creo que todo el mundo se va a cambiar a Claro Joder, claro que sí Porque imagínate no, si claro pues obviamente te regala la barba del viejo solamente por cambiarte a su compañía Y nada más pues obviamente creo que todo el mundo se va a cambiar por solamente tener la barba del viejo ¿No? Ah no mames si es cierto A ver obviamente como pueden ver aquí amigos aquí nos dice que es por días Nos dice que es por 24 horas Nos dice que sea por 7 días ni nada de eso Es una barba del viejo permanente que pues obviamente creo que se consigue fácil Pero la única diferencia que creo aquí pues que obviamente pues aquí te dan a elegir Entre estas tres cositas ¿No? ¿Ah sí? A ver obviamente si no es la barba del viejo creo que todo el mundo va a elegir esto Pues obviamente yo estoy muy seguro que sí Porque imagínate ¿No? Si regalan la barba del viejo pues obviamente creo que todo el mundo Así lo tengas o no pues obviamente si lo vas a canjear Así que pues será una de las cosas más canjeadas dentro del juego Sí Ya luego de eso amigos también tenemos la playera wifi que les había dicho Que de hecho pues es una playera que no sé si anteriormente ya había llegado a la tango o no Creo que había llegado con diamantes Es una playera que de hecho pues no está nada mal Es una playerita que solamente tiene pues el símbolo de un wifi y nada más A ver obviamente pues es una playera simple Pero obviamente si ya tienes la barba del viejo pues ni modo ¿No? Solamente te tocará la playera wifi así que pues O sea que tú eres pendejo Oye pues tampoco no está nada mal porque es una playera simple pero está muy bonito ¿No? ¡Oh pito! Ya muy aparte de la playera amigos aquí también tenemos dos cajitas Que no sería pues no sé media cajitas raras A ver aquí no dice que sea cajita de diamantes Tampoco dice que sea cajita de foto de perfiles o cajita de comida de gato Simplemente son dos cajitas y nada más así que pues podría ser cualquier cosa ¿No? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Dicho amigos muchos de ustedes me están diciendo que esta cajita sería de emotes Que te podría tocar pues al azar Sería una cajita de emotes que te podría tocar pues cualquier emote de estos Obviamente pues sería una cajita muy exclusiva Y pues a ver si te toca un emote muy bueno con un efecto y todo eso Pues yo creo que muy aparte si ya tienes la barba del viejo y la playera no te gusta Pues obviamente sería la cajita de emotes cosa que no está nada mal ¿No? A ver como pueden ver amigos esta sería la imagen de la supuesta cajita Sobre las cositas que estarían dentro de esta caja Como pueden ver primeramente tenemos este emote Que sería un emote pues que se pone a bailar medio raro Pues la verdad que es un emote muy interesante pero está muy rarito También tenemos este emote de aplausos que de hecho pues creo que en la tan pues Uy creo que este emote ya había llegado si no me equivoco ¿No? De hecho pues creo que había llegado con diamantes A ver obviamente pues es un emote pues simple Es un emote que solamente aplaude y no hace nada más Es un emote muy simple Ya luego de eso también tenemos el emote de pelea Y sería este emote amigos que igualmente pues creo que ya había llegado la tan Creo que es un emote simple De hecho pues creo que ya todo el mundo lo tiene No sé si realmente estos emotes habían llegado con diamantes o no De repente algunos emotes llegaron gratis cosa que no me acuerdo Pero déjeme decirles que pues ustedes también pueden comentar abajito Si estos emotes habían llegado gratis o no O simplemente pues habían llegado con diamantes cosa que no me acuerdo ¿No? Hasta yo quiero saber por no sé Ya por último tenemos el emote de la Free Fire World Series amigos Que de hecho sería un emote que pues ya anteriormente había llegado gratis De hecho esto si me acuerdo que solamente era por iniciar sesión y nada más Si Es un emote muy bonito de hecho pues tiene un efecto así de lucecitas azules que está muy facherito Obviamente pues para mí sería el mejor emote de esta cajita cosa que pues está muy facherito Así que pues no lo sé amigos La verdad que la cajita tampoco no está nada mal ¿No? A ver obviamente como es un emote al azar pues son dos cajitas Cosa que pues serían dos emotes Creo que no estaría nada mal ¿Eh? Pero obviamente pues creo que todo el mundo iría por la barba del viejo Que de hecho pues es una barba que no sé por qué todo el mundo lo quiere Pero siempre lo han querido Así que pues tampoco no está nada mal ¿Eh? Está bien A ver obviamente pues este sería el supuesto evento amigos De hecho pues se dice que va a estar llegando para el evento de navidad Y supuestamente pues va a estar llegando totalmente gratis para algunas personas Despierta No es real No es real Obviamente no para todos porque esta es una colaboración pequeña Todavía no se sabe si realmente va a ser para todo el ATAM Se cancela todo Por el momento el anuncio solamente me sale acá Es decir en Perú No sé si en otras regiones también estará saliendo Así que pues habrá que esperar realmente hasta diciembre Hasta la fecha de navidades para ver si es para todos nosotros ¿No? Joder Claro que sí Pero en sí amigos pues el evento todavía no se sabe Como les digo pues para regalar una barba del viejo Pues la verdad creo que va a ser algo difícil Así que pues obviamente si te dice pues que cámbiate claro Pues habrá que pensarlo ¿No? Por una barba del viejo la verdad valdrá la pena Es complicado Pues la verdad valdrá la pena